¿Qué tal mi gente? Bueno, por fin hacen algo bien, es verdad que es a posteriori, ellos saben perfectamente, me refiero a Renfe, que ahí se colaban drogaditos para chutarse, inyectarse o lo que fuera, esto lo sabe cualquiera que bebía por el barrio de la avenida Kansas City y demás, pero bueno, esto es como, bueno, da igual, que entre por ahí quien sea, evidentemente se podía colar también un niño, oye, un balón que, yo que sé, que se colase, y un niño que se entrase en las vías, ¿no? ¿Cómo puede tener acceso cualquier persona a las vías del tren con tanta facilidad? Ya están reconstruyendo, evidentemente, ese muro, lo voy a enseñar, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de suscripción del online, la campanita, este sería el muro, ¿no? El muro por el cual, no sé si recordáis aquí a la derecha, entre el muro nuevo y el viejo, ¿vale? Digamos que había una, espera, lo voy a centrar un poco, ahí, ahora se ve, perdonad, entre el muro amarillo y el antiguo que está por dentro, ¿vale? Digamos que por ahí se coló, y esta tierra estaba bastante más arriba, con lo cual, nada más que tuvo que pegar un saltito pequeño, la tierra llegaba mucho más arriba, lo que pasa que ahora, evidentemente, están, bueno, como estáis viendo embarrados, es porque esta foto es totalmente actualizada, primeramente porque aquí está lloviendo desde hace un par de días muchísimo, y segundo, pues porque están intentando, claro, elevar el muro, que es lo que tendría que haber hecho en su momento, ¿no? Es decir, el muro no puede estar tan accesible para las personas, ¿no? Bueno, insisto, parece ser que el DJ, el DJ que estaba esa noche con Álvaro Prieto, bueno, que vio a Álvaro Prieto y a los amigos, parece ser que ha hablado, así que vamos también a ver, por lo visto, qué es lo que ha dicho en torno a Álvaro Prieto, que es lo que vio esa noche y demás. Bueno, evidentemente ya el bulo ese de que había unos gitanos, que no sé cuánto, que no sé qué, pues queda totalmente descartado. Al final, ya sabéis cómo son las redes sociales de malas, que están deseando echarle la culpa siempre a alguien y van buscando que sí tal, que sí cual, en fin. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho el DJ de la discoteca en la que estuvo Álvaro Prieto, que explica con detalle todo lo que se vio esa noche. El encargado de poner la música en la discoteca donde estuvo el futbolista rompe su silencio, parece ser que estuvo en el programa de Sonsoles, o conectó con el programa de Sonsoles Jónega y ahora Sonsoles, y ha vuelto a abordar el tema del fallecido Álvaro Prieto. El joven futbolista, antes de que sucediera lo que todos ya sabemos, estuvo de fiesta en una discoteca que se encontraba tan solo a 3 kilómetros de la estación Sevilla-Santa Justa, el programa de Antena 3, en busca de más testigos, ha hablado con el chico que pinchó esa noche, como sabéis también estuvo con una chica, ya habló, con lo cual ya esa información la tenéis en el canal por si queréis saberlo. ¿Cómo transcurrió la fiesta de esa noche? Pregunta Carmen Millán, reportera de Y ahora Sonsoles. El DJ contesta, esa noche fue una fiesta normal, corriendo, se vendieron todas las entradas, era una fiesta hecha con mucha antelación, con lo cual, pues bueno, se pudieron meter las entradas bien. Es una discoteca, insisto, es una discoteca que es verdad que, bueno, hay mucho canorreo que le llamamos aquí en Sevilla, mucho niñaterío, pero evidentemente los jóvenes quieren ir a las salas de fiestas más famosas, en este caso la teatre, ¿no? Bueno, según Daniel Collado, el DJ de esa noche, explicaba que Álvaro Prieto no estuvo en la zona VIP de la discoteca, tal y como se había dicho, solo sobre el ambiente que hubo esa noche, el DJ confesaba que era una fiesta grande, porque se celebraba el Día de la Hispanidad, al día siguiente todo era gente universitaria entre 18 y 20 años, y digamos que había más gente de lo habitual, quizás precisamente por eso, pues porque era festivo al día siguiente, y muchos jóvenes universitarios o chicos de instituto que al día siguiente libraban, pues bueno, ya sabéis que es un día muy señalado en cuanto a festividad y evidentemente pues el día siguiente lo iban a tener libre y bueno, pues había conglomeración o aglomeración más de lo habitual esa noche, pero que según él todo transcurrió con normalidad. La reportera comentaba una de las quejas que tenían y es que a raíz de la desaparición empezaron a salir muchas informaciones falsas y ¿qué te gustaría aclarar? Desde la cabina del DJ se ve todo, dice, ¿no? Fue una fiesta que transcurrió normal, no hubo nada extraño, empezó a las 12 de la noche y terminó sobre las 5 o 6 de la mañana, no ocurrió nada ni al salir ni dentro, todo fue perfectamente recalcada Daniel Collado, es decir que lo típico que siempre suele haber una peleilla, que esto, que lo otro, una discoteca multitudinaria, parece ser que incluso no hubo ni siquiera eso, con lo cual al final desmentiría todas estas informaciones que bueno, que ya han quedado aclaradas de que era un bulo porque ya se saben que esos audios que iban circulando por redes sociales, por Twitter, por Instagram, por Whatsapps de grupos de aquí y de allí, parece ser que al final pues eso era de otra pelea que hubo hace no sé si un año, dos años y bueno, se pudieron detectar de que no eran de ahora, o sea, no es que no fueran reales, por eso yo decía cuando los reaccioné, digo, es que parecen naturales los chavales que están hablando, parecen sevillanos, parecen naturales por su forma de hablar, pero claro, era de otro momento, no era del caso Álvaro Prieto, era de otra bronca que hubo en otro momento de hace varios meses, con lo cual pues nada de que tienen que ver con esto, ¿no? Pero bueno, fijaros sobre todo, lo que más me interesa es que tenga que suceder algo, es increíble, que tenga que suceder algo grave para que se hagan las cosas bien. Esto es como si un ayuntamiento sabe que hay algo que no está en condiciones, bueno, priorizan en otra cosa y luego sucede algo. Oye, pues es que ahí había un bache y lo sabíais, había que repararlo, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Si se sabía, ¿no? Todo el barrio sabía, pues si lo sabía todo el barrio lo saben todos los trabajadores y lo saben los jefes y si se sabe que ahí se cuelan drogaditos para inyectarse, pues evidentemente se salta. Y además personas que normalmente pues están faltos de energía, que están medio, pues eso, drogados, medio adormilados y tal, evidentemente, y tienen la fuerza de subirse ese pequeño muro, pues había que repararlo. Pero había que repararlo antes de que se hubiera colado. Imaginarse si esto hubiera estado reparado, este muro estuviera en condiciones en su momento. Quizás no hubiera cedido a las vías del tren, Álvaro Prieto. Quizás ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de, bueno, sí, pues al final no ha sucedido nada, no ha desaparecido nadie. Pues porque lo hubieran intentado una vez más, lo hubieran echado lo que fuera, o lo hubieran llamado a sus padres, o vamos a ponernos en contacto con la policía y que se hagan cargo de ti y no hubiera saltado a las vías del tren, ¿no? Entonces lo que os digo es que las cosas tienen que estar bien. En un sitio como el Renfe, que haya acceso a las vías me parece terrible. Insisto, que ha sido Álvaro Prieto, pero que podía haber sido un niño también de 12, 15 años que se hubiera saltado por querer ver las vías y por querer verlo y por hacer la gracia o por hacer un vídeo, ¿no? Ya sabéis que los chicos con 12, 14, 15, 16 ya están deseando de hacer cosas que están prohibidas y subir la TikTok y este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual me alegro que estén reparando el muro, pero creo que va tarde. Creo que va tarde porque no por nada, sino porque este tipo de cosas se saben. O sea, cuando Nacho Abad ha comentado, sí, porque ahí se inyectaban los... Es que esto se sabía, esto se sabía en el pueblo, se sabía... O sea, en el barrio de Sevilla, eso lo saben todos, ¿no? Todo, todo. Renfe lo sabe. ¿Por qué no se ha arreglado antes? Pues me gustaría que se lo preguntasen a ellos. Bueno, mi gente, esta es la última hora, la última novedad. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.